Y lo que espero es que aparezca una voz grandiosa, espectacular, para que pueda representarnos en cualquier parte del mundo. Estoy enamorado de mi país, estoy enamorado. Trabajar con niños es muy difícil, pero a la vez es hermoso. Tienes que meterte en su mundo. ¿Y cómo le explicas a un niño, por ejemplo, que no pasa una audición así? Estas lágrimas que me has hecho votar son de fondo de mi corazón. Desde el 11 de enero. Trabajar con la temporada. Por latina, siempre más. Viajar por el Perú, ¿no? ¿Está en tus planes? Encuentra un plan para ti y ofertas de viaje hasta con 50% de descuento en ituqueplanes.com. ¿Y tú qué planes? Esta Navidad, ven a soñar a Ripley. Zapatillas Index a solo 59 soles 90. Exclusivo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. ¿Listos para salir de vacaciones? ¡Sí! ¿Aló? Señor Martínez, se olvidó de mierda su factura. ¡Uy, la factura! No se preocupe, que ahorita es el envío. No me digas que vas a ir a la oficina. Ni hablar, mira. Ahora, desde cualquier dispositivo móvil, puedes emitir electrónicamente tus facturas, recibos por honorarios y boletas. Es fácil, rápido y seguro. Sunat. Esta Navidad, todos siguen migrando a Entel. A ver, ¿quién fue el genio que no le puso nombre a cada regalo? Ah, ¿qué importa? Arrancamos con el pelo tero de la familia. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, putín. Ah, lo que quería es un Entel. Ya, te toca a ti. Vamos, apura, mamita, que se nos acaba el comercial. ¿Será una guitarra eléctrica? ¿Una tostadora? ¡No! ¡El regalo perfecto! ¡Un Entel Samsung Grand Prime! Un Samsung Grand Prime siempre es un buen regalo. Esta Navidad expresa lo que sientes. Regalo Grand Prime a solo 9 soles en plan de 75. Entel, la señal que estabas esperando. Y por esta Navidad, duplica todo tu plan por tres meses. La biodiversidad es nuestra mayor riqueza y nuestra gran oportunidad. Y por eso, estamos implementando la nueva ley forestal y de fauna silvestre. Porque necesitamos menos trabas y más transparencia para aprovecharla respetando el medio ambiente. Así, tú podrás crecer en armonía con la naturaleza. Espérate más en serfor.gov.pt y conoce todos sus beneficios. Serfor, bosques productivos para la vida. Los elijas en Saga Falabella o SagaFalabella.com. Esta Navidad, regala con alma. Smart TVS, un HB de 49.000 caras a solo 1.599 soles. Exceso con tu CDR y débito Banco Falabella. Otra vez recibiendo el Año Nuevo como siempre, ¿por qué no recibirlo con tu familia viajando a cualquier lugar del Perú? Este 2016 empieza el Año Nuevo viajando por el Perú. Porque el Perú tiene un plan para todos. Encuentra el tuyo en ituqueplanes.com. O tú, ¿qué planes? Seguimos a recorriendo todo Perú para informarte sobre el proceso electoral de 2016. La ruta electoral continúa con su recorrido. Esta vez llegaremos a Lima y el Callao. Enlaces en directo desde la ruta en nuestros programas periodísticos. Viaje con nosotros por la ruta electoral. Perú decide. La mejor forma de informarse sobre las elecciones 2016. Por Latina. Siempre más. Número 1 en información. Que la llegada del niño no nos tome por sorpresa. Estemos preparados. Alerta al niño. Organización vecinal. Coordina con tus vecinos las acciones y pasos a seguir en caso de presentarse una emergencia. Reúna a tus vecinos. Identifiquen la zona de seguridad y la manera de llegar a ella. Preparen un plan de emergencia y estén preparados para cualquier eventualidad. Todo esto te puede salvar la vida. Prepárate. Alerta al niño. La prevención está en tu mano. Únete a la campaña e infórmate por Latina. Siempre más. Gracias.